Hola a todos, tal como os dije en un vídeo anterior, os mostraría la mesa que utilizo de filmación para sujetar el teléfono, para iluminar todo el plano donde grabo y que el mismo se vea desde la parte vertical. Vais a ver que es una mesa sencilla, que no tiene ninguna complicación y que por parte de prácticamente cualquier aficionado se puede hacer con medios más o menos improvisados. Yo la he hecho con unos tubos, unas maderas y demás, pero bueno, que se puede hacer con más cosas, con maderas, tubos de PVC, lo que tengáis. La mesa sencillamente son cuatro patas, que son tubos de aluminio, con unos tacos de goma o unas patas de goma en la parte inferior, un tablero reciclado en la parte superior de una manualidad de escuela y demás, un tablero fino, las otras dos patas en los otros dos laterales y lo que hago es apoyar el teléfono en la parte superior. El mismo tiene un trozo de fieltro para que el teléfono no se mueva, para que no vibre. He hecho el agujero de bastante diámetro, de 5 centímetros de diámetro, para poder colocar la cámara de vídeo que colocaba antiguamente. La cámara de vídeo la colocaba verticalmente, ahora ya filmó con el teléfono. Y en la parte posterior tiene un segundo agujero porque los teléfonos tienen un problema. El micrófono del teléfono está situado en la parte inferior, por lo tanto, si tuviéramos toda esta parte tapada, cuando hablas, cuando estás situado en la mesa y estás colocado en la parte frontal, estás hablando, la voz no llegaría a la parte del micrófono, por lo tanto consigo que parte de la voz llegue por la parte inferior a través del agujero al micrófono. Para hacer una especie de amplificado de la voz, lo que he hecho ha sido recortar un trozo de plástico de una botella de zumo y el mismo, le he adaptado la forma para que haga función embudo, para que recoja parte del sonido y rebote contra el micrófono del teléfono. Este no es el teléfono que utilizo para grabaciones, el que utilizo es el que estoy usando ahora, pero bueno, que veáis básicamente la mecánica es esta. Las patas de la mesa, vamos a quitar una para que la veáis, lo que he hecho es colocarles unos tornillos en los laterales para que las patas sean desmontables. Vamos a sacar una y sencillamente la pata lo que lleva es un trozo de cable o cuerda, le podéis poner un tornillo que sujete el cable y un muelle para que le dé estiramiento y la pata tenga forma curvada, se vaya hacia los laterales. Lo dicho, no es más que un tubo de aluminio. Volveremos a colocarla para que no se caiga y vemos la parte inferior, ahora le doy la vuelta a todo el conjunto. Engancho la pata con el muelle, ahí le tenemos y ya tenemos las cuatro patas colocadas. Las luces están divididas en cuatro, tenemos dos y dos, vamos a apagarlas, le damos la vuelta al conjunto, y ahora veremos cómo está formado. Y sencillamente las luces, lo dicho, están divididas en dos y dos. Cuando encendemos, inicialmente encendemos los cuatro y un interruptor intermedio desconecta las dos centrales. Tan solo pues el cable de entrada de alimentación llega a la primera regleta, de ahí pasa por el interruptor, dos las alimentan directamente y las otras dos las alimentan a través del interruptor. Y la perilla del cable, pues, corta las cuatro. Pintada toda la parte inferior de blanco para que refleje la luz con mayor intensidad, para que el efecto luminoso sea mayor. Y tal como veis, en sí, no tiene apenas nada el tablero. Lo dicho, un tablero reciclado de una manualidad de escolar, los cableados, los tubos, las patas, los muelles que sujetan las patas, para que las mismas queden inclinadas, no queden rectas, y les den una cierta fijación. No tienen mucha fijación, pero bueno, es suficiente para que el conjunto no se caiga. Pues ya veis que con medios caseros, que prácticamente al alcance de todo el mundo se pueden realizar, podemos realizar una pequeña mesa de filmación para apoyar el teléfono y realizar las grabaciones domésticas. Espero que os sirva de ayuda, de inspiración, y que alguno más copiéis la idea, que ya veis, es bastante sencilla. Saludos para todos.